...en verdad. Habría que preguntarle a Capriles y a Armando. Y a lo mejor Armando es un hombre de guerra. A lo mejor Armando no se llama Armando. A lo mejor Armando era yo. Ya me hubiera gustado a mí ser Armando. Me hubiera encantado estar en ese automóvil con Capriles. No veo yo cuál es el crimen, la ignominia, la miseria moral que se alega. Y así eran dos hombres adultos encontrando alguna forma esquinada de placer. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y si nos van a hacer un acta policial cada vez que nosotros practicamos el sexo oral... ...pues a mí me tendría que hacer una enciclopedia británica. No creo yo que la policía esté para eso. La policía no está para intervenir entre dos personas adultas que están practicando el sexo oral. Sean del género que sea. Sean dos mujeres, dos varones, un hombre y una mujer. Siempre que sean adultas y que ese juego erótico sea de libre albedrío. O nos van a hacer un acta policial. Por otro lado, es evidente que lo que hizo este señor Carreño... ...demuestra que él es una persona de mala entraña. A Capriles había que combatirlo por sus ideas, pero no pueden. No pueden rebatir las ideas de la oposición. No pueden desmentir que la oposición es mayoría en Venezuela. Y entonces por eso recurren al golpe bajo, a la insidia, a la calumnia. A decir, es homosexual, practica sexo oral. Así continuaba el debate tan alturado de ayer en Venezuela. De que en su inspección consiguió al candidato de la derecha en actos inmorales. Ese sí estaba enchufado, ese sí estaba enchufado en ese BMW. Con razón no se saca de la boca la palabra enchufado, el inmoral de ese. Bueno, pues imagínense, y esto es lo que Maduro dice que es un debate alturado, constitucional. Este hombre diciendo que Capriles estaba enchufado con Armando. Yo no creo que eso ocurrió. Yo le creo a Capriles. Capriles ha dicho con suficiente elocuencia y sin jactarse tampoco. En fin, la orientación sexual es una cosa, es como ser zurdo, ¿no? O como ser alto. En fin, no sé. Es un detalle, una información genética. Él ha dicho que no es homosexual y yo le creo. Bueno, Maduro celebró el comportamiento tan miserable de este diputado Carreño que no hace honor a su apellido, ¿no? Porque es todo menos el manual de Carreño. Y Maduro dijo que ya Carreño se ha disculpado y que ha actuado como un hombre de bien. El diputado Pedro Carreño, bueno, se sintió muy ofendido y tuvo unas expresiones fuertes. Hoy, de manera decorosa, honorable y digna, compañero Pedro Carreño y valiente, pidió disculpas a quien se haya sentido ofendido. Pedro Carreño ha dicho, pido disculpas a aquel que se sintió ofendido por las expresiones groseras que dije. Eso es un hombre de verdad, honorable. Bueno, primero, no es verdad que pidió disculpas. En un momento vamos a ver las disculpas fallidas, exentas de verdadera contricción. No está arrepentido de Carreño. No es verdad que pidió disculpas. Segundo, es evidente que no es un hombre honorable. No, eso es evidente. Si ningún hombre honorable, en un Congreso, representando a la nación, hablaría de esta manera, ¿no? Ese es el problema de ellos, lo que da con su pueblo, pero tiene que ser serio, tiene que ser serio. No, no tiene que ser serio, porque precisamente cuando uno quiere usar, digamos, ciertas partes de la anatomía, el trasero, cuando uno quiere usar el trasero con fines lúdicos, recreativos, buscando placer, que el placer es tan esquivo, no tiene que ser serio, no. Al contrario, tiene que ser risueño, relajado, contento. Como se nota que este señor no sabe de lo que está hablando, ¿no? Yo lo conozco del tema, y les digo, no tiene que ser serio, no. Cuando una persona adulta juega con otra, independientemente de su género, tengamos un poquito de amplitud de miras y de generosidad de corazón, dejemos de estigmatizar, de condenar a las minorías, a los extravagantes. Cuando uno quiere buscar con esta parte o con la otra, placer, no tiene que ser serio, no. Lo que tiene que ser serio es que un congresista no puede estar hablando de estas cosas, y no puede estar refiriéndose a un líder político como Enrique Capriles, que ha sacado 7.300.000 votos en las elecciones de abril de esta manera. Esto ni siquiera en un cuartel sería aceptable. Esto ni siquiera en una cantina, en el baño de una cantina, ni en un lupanar, en un burdel, en un meretricio. No sería aceptable que la madame hablara así. Pero Pedro Carreño habla así. Bueno, y lo peor del caso es que el pobre Enrique Capriles no es homosexual, pero se lo dicen como si serlo fuera una cosa despreciable, ¿no? Y entonces se lo dice con esa carga de saña, de crueldad, viciosa, como si le estuviera diciendo eres un violador de niñas, ¿no? Como si le estuviera diciendo algo que realmente afeara, manchara su espíritu. Bueno, pero este discurso homofóbico que puso en evidencia ayer Carreño en la Asamblea Nacional Venezolana, no es nuevo. Maduro también se ha referido en términos parecidos a Capriles. Recordemos. De estos cifrinitos. ¡Pasita que pretenden las elecciones al pueblo de Venezuela! No muy distinto, ¿verdad?, de Carreño ayer en la Asamblea Nacional. Entonces Carreño hoy, yo creo que, en fin, sus familiares, no sé si tiene esposa, no sé si tiene hijos, sus compañeros de partido le habrán dicho, oye, Pedro, la verdad que sonó un poco feo, ¿no? Un poco procás esto de llamar así, homosexual, a Capriles. Entonces fue a Globovisión y trató de disculparse, no le salió. Esta fue su primera tentativa fallida de disculpas. Decía el cantor del pueblo, Alí Primera, en una canción, que no hay mayor grecería que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. No, 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 señor. No le eche la culpa a la sociedad venezolana de la grosería del exabrupto incalificable que es enteramente de autoría suya. No, la sociedad venezolana no tiene la culpa de eso. No. Esto es como cuando Laura Bozzo le echaba la culpa a la sociedad peruana de los desmanes, de la violencia de su programa. No, no. Y esto es disculparse. Y entonces luego, de nuevo, trata de disculparse, pero no está arrepentido, no. Y está razonablemente orgulloso del espectáculo que ha protagonizado. Es decir, no vengan a querer escuchar un lenguaje rimbombante. Yo sí tuve exceso. En el vocabulario ayer yo pido disculpas. Pero es que había que ponerlos en su justo lugar. Si lo hubieras pensado bien, ¿no hubieras utilizado ese término para dirigirte, Julio? No, no, es que lo pensé bien. Lo pensé bien. Lo hice de manera premeditada. Y pide disculpas. Dice, pido disculpas. Pero los puse en su justo lugar. Y lo pensé bien. Y pensándolo bien, lo hice de manera premeditada. Entonces no está pidiendo disculpas. Si él sigue pensando un día después de que lo hizo de manera premeditada, calculada y que lo hizo bien, no se está disculpando. Eso no es disculparse, señor Carreño. Y además no puso a Capriles en su justo lugar. Porque Capriles no es homosexual. No es homosexual. Ustedes dirán, y Bailey, ¿cómo sabe? Bueno, porque yo soy amigo de él. Lo conozco hace años. Tengo una anécdota. Hace años, el año 99, 2000, fui a Caracas. Y entonces me estaban entrevistando en una radio Luis Chatén y Erika de la Vega. Y Erika me pareció muy guapa. Y después del programa le pedí su teléfono. Le dije, ¿por qué no? Vamos a tomar un helado. Yo ya me había divorciado. Digo esto por si mi ex esposa o mi ex suegra me están viendo. Y Erika me dijo, no, mira, tengo novio. Yo le dije, pero bueno, ¿cuál es el problema? No se tiene por qué enterar. Y me dijo, no, no, tengo novio. Es un político joven, no importa. ¿Quién es tu novio? Enrique. ¿Enrique qué? Enrique Capriles Radonsky. Bueno, esa fue la primera vez que yo escuché el nombre de Enrique Capriles Radonsky. Y no creo, pues, que Erika de la Vega me estuviera mintiendo, ¿no? O sea, que es evidente que él ha sido siempre muy inquieto con las mujeres. Es un gran conquistador. Por otro lado, y años después, estuve con Enrique Capriles y también le pedí su celular. Y le dije, vamos a tomar un helado. Y me dijo, Jaime, no, yo en eso no te acompaño. Así es que yo he hecho mi investigación y le puedo decir, señor diputado Carreño, usted está equivocado. Está equivocado. Maduro, que no sabe cómo hacer damage control, reunió a unos muchachos gays, lesbianas, y abrazó la bandera gay y dijo, dijo esto, es gracioso. Maduro, el que habla de que, en fin, hay millones y millones, ¿no? De venezolanos. Miren, miren esto. Mire, si usted participa de estos movimientos sexodiversos, o como llaman, si usted es heterosexual o homosexual, bueno, usted es un hombre, una mujer, honesto o honesta, ¿verdad? Alguien le tiene que decir que si tú dices si usted es heterosexual u homosexual, ¿no? Pero no, él dice heterosexual o homosexual, honesto o honesta. Bueno, qué manera de tener sexo anal con el idioma, ¿no? Y no es tan difícil heterosexual u homosexual, no puede. Honesto u honesta, tampoco puede. Y entonces lo que da la impresión de que él quiere decir es si usted es heterosexual u homosexual tiene que ser chavista. Y entonces no nos metemos con usted. Pero si usted no es chavista y es opositor, por ejemplo, como Enrique Capriles y es heterosexual, nosotros lo convertimos a usted en homosexual. Lo sacamos del clóset, lo acusamos de tener sexo oral, así que está todo bien, pueden ser gays siempre que sean chavistas, pero si no son chavistas los vamos a obligar a ser gays. Entonces es una cosa que uno dice pero da un poco de miedo, ¿no? O sea que hay mucha tolerancia, mucha diversidad siempre que sean chavistas, pero si eres de la oposición te cambiamos, te obligamos a ser gay, no, pero es que no es gay, no, te obligamos. Y entonces luego Maduro de paso como si hubiera alguna duda dice yo por si acaso no soy gay, ¿no? Si usted es heterosexual, yo soy heterosexual, estoy casado con Silvia, felizmente casado o los dos. Bueno, menos mal, ¿no? Menos mal. Ahora, si todos los hombres fueran como Maduro yo sería completamente heterosexual. Completamente. Bueno, ustedes saben que los chavistas reinventan de una manera sediciosa, golpista, están dando siempre golpes al idioma. Ya lo han visto con Maduro, ¿no? Lo acaban de ver, ¿no? Este señor Carreño tratando de limpiar la... el espectáculo dantesco de ayer fue a Globovisión e hizo su pequeña contribución idiomática al nuevo lenguaje chavista. La reacción de Pedro Carreño no es la reacción de Pedro Carreño intuito persona, es la reacción de miles de millones de venezolanos que se sintieron expresados por mí el día de ayer. Tenemos que hacer una pausa. ¿Miles de millones de venezolanos? O sea, ¿tantos venezolanos hay? ¿Hay más venezolanos que chinos? Creo que no, ¿verdad? Porque si hablamos de miles de millones pues me parece que solo los chinos son mil doscientos, mil trescientos millones, pero si hablamos de venezolanos son millones, ¿no? Millones. Pero no miles de millones. Solo falta que diga miles de millones, ¿no? De venezolanas, miles de millones. Es una cosa de locos. Entonces uno dice, pero esta gente demuestra de una manera constante, repetida, yo diría que diaria, demuestra su estulticia, ¿no? Es decir, su consistente blindada estupidez. Porque dice millonas, porque dicen heterosexual o homosexual, honesta o honesto, hay miles de millones de venezolanas que me han vitoreado por decirle homosexual a Capri. Y yo dice, pero estos están locos. Tienen que medicarlos. Son subnormales. ¿No? No puede ser que estén gobernando un país. No puede ser. Algún psiquiatra tendría que darles una medicación. Luego le preguntan a este señor si es homofóbico. A mí me parece que sí, pues, ¿no? Pero él dice, vamos a ver qué dice. Por cierto, Pedro, tú eres homofóbico. Yo voy a aprovechar esa pregunta, Vladimir. Porque hace mucha referencia a ese tema. No, no, no. Bueno, porque ellos tienen una vida oculta. Y esta revolución, al contrario, es... Y en la revolución no hay gente que tiene una vida oculta en ese campo también. Bien por el periodista, bien por el periodista, porque en realidad, pues, si una persona quiere mantener en reserva su vida sentimental, amorosa, hay que respetárselo, ¿no? Creo yo. Luego le pregunta por las bodas gays. Y este hombre que acusa a Capriles de ser homosexual, como si eso fuera rebajarlo, denigrarlo, como si eso fuera afear su espíritu, su conducta, este hombre, cuando tiene que responder con un mínimo valor, miren, cómo se deshace como una gelatina. Te pregunté si estás de acuerdo con el matrimonio de persona del mismo sexo. Recuerda que yo formo parte de una organización política, sea el Partido Socialista Unido de Venezuela, y esos son temas que lo maneja nuestra dirección. Nosotros deberíamos esperar que a su debido momento eso llegue y es el partido que genera los lineamientos. Qué poca hombría en esa respuesta, ¿no? Qué poco valor, quiero decir, en esa respuesta, porque pudo haber dicho estoy en contra del matrimonio gay, pues muy bien, pero pudo haber dicho estoy a favor del matrimonio gay. Pero decir, yo en ese punto me repliego, no sé, no opino y digo lo que me ordene el partido. Y después ese señor dice que él es el gran capitán de las testosteronas y de la masculinidad por el amor de Dios. Bueno, luego, este señor que se ensaña con la comunidad homosexual a la hora de vestirse es un dandy. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Sí, pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de lujito o unos zapatos. Yo no sé qué, yo, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. Yo digo que Armando era él. Yo digo que Armando era él en el acta policial que dice Caprile y Armando que están enchufados. Él era Armando y eso es lo que yo digo y que todo esto es el despecho, el despecho y el rencor y que en el fondo, en el fondo, pero bien abajo de ese discurso horrible, vitriólico que pronunció, a lo mejor él tiene en su corazoncito un cosquilleo por Enrique Capriles. Sí, 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 porque a veces los más homofóbicos, esta es mi experiencia, a veces los más homofóbicos uno los lleva a un bar, le da dos o tres copas y ya luego se quitan la corbata Louis Vuitton y se ponen a bailar como lo comía. Pero bueno, de momento eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y luego de la publicidad vamos a conversar con un mítico líder de la disidencia cubana, un hombre que ha arriesgado su libertad y su vida para desafiar al régimen totalitario en Cuba. Es el Mandela cubano, es Antunes, regresamos con él después de la pausa.